Listo, bien. Dos cositas, no sé si leyeron la recomendación ahí de soporte, Rita. La idea es que para poder generar los certificados, por favor escriban bien el nombre completo en esta reunión. Sí, creo que ahí están todos bien, pero por ejemplo, ah, no mentiras, hay dos Oscars nomás, entonces por favor pongan ahí el apellido para poder generar los certificados, pues bien, y tomar la asistencia. Bueno, lo segundo es presentarme. Mi nombre es Camilo López, yo trabajo en Rita y me encargo de la parte de qué, de interés artificial y un poco de la parte de actualización. Y este curso está orientado a la parte de listas y arreglos, hace ocho días tuvimos un curso de Python básico, el cual era un poco más teórico. Por favor, silenciar los micrófonos. Listo. Bueno, entonces como les comentaba hace ocho días, pues tuvimos el curso de Python, el básico, donde es un poco más de teoría, de mirar la estructura y la parte semántica de cómo se escribe el código en Python, de cómo funciona, diferencias de Python 2 y Python 3. Entonces, no sé si ustedes asistieron al curso o qué, o vamos haciéndolo un poco más, más que más, paso a paso, este curso. Listo, bien, David dice que se asistió. Listo, paso a paso. Listo, vale. Te voy a hacerlo un poco más, pues, paso a paso, explicando, pues, todos los comandos. Por favor, silenciar los micrófonos. Dale, eso. Entonces, listo. Pero he usado para detener antes. Listo, bien. Entonces, la idea, pues, es escribir, pues, cuando lleguemos a la parte de código, que es lo más importante de este curso, voy a explicar más o menos, bueno, más o menos no, sino bien cada comando, a qué hace referencia y, pues, qué estamos haciendo con eso. Listo, bien. Bien, la primera parte es un poco teórica de ver la diferencia entre listas y arreglos, pero primero, pues, ver qué es una lista y qué es un arreglo. Listo. Entonces, lo primero es saber qué es un arreglo. Entonces, un arreglo, como pueden ver acá, es un conjunto de datos o, pues, es una estructura de datos, pero de datos que tienen que ser homogéneos, del mismo tipo de naturaleza. Por ejemplo, acá vemos que todos los datos son enteros, y, pues, que tienen un tamaño 10. Los arreglos siempre arrancan desde un índice cero y, pues, van hasta un valor n-1. Entonces, tener en cuenta esto para la parte de llamar valores o llamar índices del arreglo cuando se necesite un elemento en particular. Básicamente, hay tres tipos de arreglos. Primero es un unidimensional, que es un tipo de dato estructurado, el cual está formado por una colección finita. Siempre ahí va a ser finito. Y tiene que estar ordenado de datos homogéneos o del mismo tipo. Entonces, esta es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales, lo mismo de la parte homogénea. Están formados por un conjunto de elementos del mismo tipo de datos y se almacenan bajo un mismo, una misma etiqueta o un mismo nombre. Entonces, acá en este ejemplo, uno puede empezar a diferenciar los elementos es por el índice. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un 4 en la posición 1 y un 4 en la posición 7. Entonces, se empiezan a diferenciar es por el índice. Cuando se declara un arreglo, se debe siempre, pues, de hecho, en Python, siempre que se va a utilizar una variable, tiene que inicializarse primero, así sea como un conjunto vacío o como un valor que arranque en cero. Entonces, se debe inicializar sus elementos pues antes de usarlos para que no ponga problema después y diga que ese elemento no existe. Pero ahorita vamos a ver ejemplos de lo que estoy diciendo de esta parte. Pues, tiene que indicarse el tipo de arreglo, un nombre único de ese arreglo y, pues, cantidad de elementos que va a contener. Listo. Los siguientes son los arreglos multidimensionales, que también es un tipo de dato estructurado, pero este está compuesto por dimensiones. Entonces, para hacer referencia a cada componente del arreglo, se necesita utilizar el número de índices que se requieran. Entonces, si son, por ejemplo, dos índices, es porque son dos dimensiones. Entonces, N índices son... Luis Javier no escucha. ¿Ahí me están escuchando todos? Veo un comentario que no escucha Luis Javier. ¿Sí? ¿Bien? Listo. Por favor, si se va a pausar la pantalla o el audio, me escriben que igual yo estoy viendo el chat para poder, pues, volver a retomar. Listo. Entonces, está en que el número de índices, pues, es el número de dimensiones que representa y, pues, se utilizan para referirse o representar un elemento en particular en el arreglo. Entonces, estos son los arreglos multidimensionales. Y los de múltiples subíndices. Básicamente, para identificar un elemento particular, bueno, esto es ya la representación de tablas de valores. Para identificar un elemento particular de una tabla, se deben especificar dos subíndices. Entonces, el primero identifica el renglón del elemento y el segundo identifica la columna. Entonces, es un poquito, pues, mezclado con la parte de álgebra lineal. Básicamente funciona una matriz, pues, es un arreglo de arreglos en el cual, para llegar a una posición, pues, se especifica fila y columna. Tal cual, que conocemos la parte, pues, de álgebra lineal. Lorena dice, no se escucha. Ahí ya le puse todo el volumen. ¿Listo? ¿Sí? Listo, bien. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. En los tres tipos de arreglos, nombraba la parte de dato estructurado. ¿Alguien sabe qué es un tipo de dato estructurado o para qué funciona? Sí, señor Fabián, Ricardo, gracias. Exacto, los que vayan ingresando, por favor, darle unir al audio a la computadora y ahí ya. Oscar dice bases de datos. Bien, Oscar, pero un poco más específico. ¿O para qué se utilizan los datos estructurados? Si quiere que vaya a responder, puede quitar el exacto, listas, tuflas, bien, bases de datos. Pueden quitar el micrófono y hablar, pero entonces solamente cuando vayan a responder, por favor. Bueno, entonces, tratando lo que dice Oscar, lo que dice John Aguirre, listas, tuflas, bases de datos. Básicamente, los datos estructurados es un término utilizado en toda la parte semántica de internet, ¿sí? Permite a los motores de búsqueda, como el que usa Google, posicionar con precisión la información estructurada. Entonces, lo que hace un dato estructurado, pues es, al estar estructurado, es muy fácil la navegación y es mucho más rápido llegar al tipo de dato que se requiere encontrar o el que estamos buscando para dar una solución casi inmediata. Y, pues, en este tipo de motores de búsqueda, de motores de búsqueda, perdón, lo que se busca es llegar a una precisión de la búsqueda mucho más rápida de lo que el usuario, pues, está acostumbrado. Que por eso es que Google es tan eficiente. Bueno, y también por la predicción de todo lo que se está escribiendo. Bueno, operaciones con arreglos. Básicamente, las operaciones con arreglos se clasifican en lectura, que es un proceso que consiste en leer un dato y se le asigna un valor a cada uno de los componentes. Listo. Escritura consiste en asignarle un valor a cada elemento del arreglo, cada posición. Está. Acá. Cada posición. Actualización. Dentro de estas operaciones se encuentran, pues, las operaciones de eliminar, insertar y modificar datos. Está la parte de ordenación, la parte de búsqueda, insertar, borrar, modificar y, pues, etcétera. Listo. Algoritmos de búsqueda que existen. Entonces, ¿alguien sabe que es un algoritmo de búsqueda o también para que se usan? No, no. Listo. No. Entonces, para llegar primero a la parte de algoritmo de búsqueda que existen, básicamente, primero hay que tener, pues, mantener ordenados nuestros arreglos para almacenar datos. Es un algoritmo perfecto, sí, es un algoritmo eficiente para almacenar datos y excelente. Michael Steven y David Duarte. Bien, a propósito, pues, el certificado sale con dos tipos de, de qué, pues, no sé cómo se dice, como de rol del participante, que es como asistió y aprobó o asistió. Entonces, básicamente, al final, se queda una pequeña tarea a la cual me enviarán el correo para, pues, no sé, todo el día de hoy o todo el fin de la semana para enviarme la actividad que ahorita propongo para poner el aprobó y el curso. Pues, los que no la envían nomás tienen la asistió. Será como paréntesis. Listo, es un algoritmo eficiente para almacenar datos. Perfecto, David Duarte, Michael Steven, búsqueda binaria, excelente. Eso es un algoritmo de búsqueda para buscar información dentro de hechos de arreglos. Listo, bien. David Gómez, David Duarte y Michael Steven. Voy a anotarlo. Listo, entonces, lo que les decía, la importancia de mantener los arreglos ordenados, pues, radica que es mucho más rápido tener acceso a la información, ¿sí? O acceso a los datos que estén. Pues, es que es, por naturaleza, por naturaleza, pues, mantener más ordenado algo hace más rápido el acceso a lo que necesitemos. Por ejemplo, no sé, si uno organiza las camisetas por colores o los libros por orden alfabético, pues, uno ya sabe dónde puede encontrar algo porque ya tiene un orden predeterminado para ese tipo de guarda de información. Entonces, hay unos algoritmos para hacer la parte de ordenación a arreglos. Hay selección directa, ordenación por burbuja, ordenación por mezcla, y bueno, etcétera. este tipo de cosas me las salto que anoche hicimos la prueba de dar el curso y pues hicimos todo paso a paso y se gastó como cuatro horas, tres horas. Entonces, la idea de este curso es un poquito ver la diferencia entre estos dos teórica, pero ya es más la parte práctica. Listo, entonces, ahora sí, los algoritmos de búsqueda que existen. Pero bueno, primero los algoritmos de búsqueda pues son programas informáticos de software que buscan información para entregar una respuesta exacta. Listo. Entonces, vuelvo al ejemplo de Google y por eso está aquí la imagen de Google. Si uno lo lleva a la práctica es cuando el usuario ingresa a ese motor de Google, escribe una palabra clave o frase y pues Google va y le bota una respuesta de lo que él está buscando. Para buscar información. Listo. Entonces, aquí decimos que hay unos algoritmos de búsqueda entonces es el búsqueda en arreglos que es para este caso pues que es el proceso en el cual uno se puede localizar un elemento con un valor específico dentro del arreglo dentro de un conjunto de datos y pues se termina con éxito la búsqueda cuando el elemento es encontrado. O sea, para nuestro ejemplo que tenemos acá queremos buscar por ejemplo el valor 4 bueno, el valor 27 porque se repite. Entonces, lo que hace es acá un if si el valor es igual a 27 por favor diga que fue encontrado exitosamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso pero listo entonces la búsqueda en arreglos la normalidad. La búsqueda secuencial que también se llama búsqueda lineal básicamente consiste en empezar al inicio del conjunto de elementos y pues va a través de ellos hasta encontrar el elemento indicado o hasta que llega al final del arreglo. es similar a la búsqueda en arreglos pero estos pues ya se usa en otro tipo de datos de estructura de datos. Estos tipos de búsquedas son demasiado lentos pues porque si es un arreglo repito el ejemplo del arreglo que tenemos acá son 10 índices pues es inmediato pero si son no sé 2 millones de índices por lo general cuando se maneja Big Data ya empezamos a trabajar pues índices o cantidad de datos mucho más grandes ya es ineficiente ir a buscar posición a posición pues el valor que necesitamos. Ahora si búsqueda binaria que lo decía Michael Steven prácticamente lo que hace este método es comparar el elemento buscado con el elemento situado justo en la mitad de la regla. Entonces si uno está de buenas le pega y dice listo terminamos pero pues como hay un gran porcentaje de que eso no ocurra pues se va a repetir ese paso en la siguiente mitad en la siguiente mitad en la siguiente mitad entonces básicamente la búsqueda termina cuando se encuentra el elemento o cuando ya la mitad se achica tanto que que ya cero que básicamente no tiene nada que examinar y pues tiene que cumplir dos condiciones para que se pueda hacer este tipo de búsqueda que tiene que pues el arreglo estar ordenado y que se conozca el número de elementos. Listo. Bueno hay otro que se llama búsqueda por hash y listo. Ah bueno esos son los que están ahí. Búsqueda de arreglo secuenciada binaria y hash. Listo. Ya pasamos a arreglos ahora vamos a mirar que es una lista pues una lista en informática es una colección de elementos homogéneos entre los que existe una relación lineal. Veamos aquí la relación lineal cada elemento de la lista a excepción del primero es decir este tiene un único predecesor ¿listo? Es decir el segundo tiene el predecesor primero o bueno el primero tiene un único predecesor cero y el segundo único predecesor primero. y cada elemento de la lista a excepción del último tiene un único sucesor entonces el sucesor del cero es el primero será el resto ahorita del primero al cero y el último no tiene sucesor es decir que el primero el sucesor del primero es este segundo y el sucesor del cero es este primero. listo en una lista enlazada cada elemento apunta al siguiente al siguiente nodo o al siguiente valor excepto el último pues que no tiene sucesor y el valor de ese enlace es nulo o no existe entonces por esto es que los registros contienen un dato almacenar y un enlace al siguiente elemento entonces aquí vemos que está dividido en dos partes un valor almacenar y un enlace al siguiente elemento entonces también los elementos de una lista se le llama como como nodos listo tipo de listas creo que este es un poco más común y ya se ha visto un poquito más entonces la lista simple se define como un conjunto de nodos linealmente pues donde uno está detrás de otro y pues del cual siempre se sabe cuál el inicio y el final listo lo mismo sabemos que información almacena procesor y sucesor de cada elemento excepto el primero y el último pues porque el procesor del elemento último pues es un nulo porque no no está conectado a nada listas ordenadas listo estas son las que la posición de cada nodo va determinada por el valor de uno o más campos obligatorios de información del nodo los cuales se les denomina claves no sé si alguien ha manejado los tipos de datos JSON donde ya es clave valor básicamente lo que uno hace es asignarle una clave para ir apuntarle a esa clave y obtener el valor si Juan Rey bien eso 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 es lo mismo exacto clave valor equival bien listo esto lo que hace pues es tener mucho más rápido el tipo de consulta a lo que me refiero de ordenado es esto por ejemplo el ejemplo pues de hecho el ejemplo que está ahí es cinco animales ordenados de mayor a menor tamaño está primero elefante segundo cebra tercero oveja cuarto gato y quinto ratón para ordenarlos de el uno hasta el quinto básicamente tenía que tener otra clave que me indique cuál es el mayor o el más grande entonces así pues es que se permite ordenar entre más datos puedan llevar o más información revelen de un dato pues es más fácil llegar a apuntarle a ese dato con una descripción diccionario bien sí 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 listo hay otro tipo de listas que se llaman pilas y cola prácticamente los pilas es una colección ordenada aquí ya básicamente todas las listas ya son ordenadas a partir de la anterior de elementos homogéneos en las que solamente se pueden añadir y eliminar elementos por el principio de la misma cabecera siguiendo la filosofía alifo entonces filosofía alifo último en entrar primero en salir un poquito de teoría de colas y pues en cola en colas igual se permite añadir elementos por el final y se eliminan por el principio entonces pilas filosofía alifo cola filosofía alifo primero en entrar primero en salir listo aquí en el libro pues está claro primero en entrar primero en salir primero en entrar último en salir listo y están las listas doblemente enlazadas básicamente son las que presentan una relación lineal pero en ambos sentidos ¿sí? o sea aquí vemos flecha hacia la izquierda y hacia la derecha un enlace a un prevesor y a un antecesor sucesor en cada nodo entonces su recorrido puede ser en ambos sentidos y pueden ser pues simples subordenadas lo bueno de tener bueno lo bueno y lo malo lo bueno de tener los dos sentidos es que uno puede empezar a buscar de atrás hacia adelante o en la dirección que sea más eficiente según el tipo de datos que estemos buscando pero entonces recuerden que debe ser ordenada pues para ser un poco más un poco no sino ser mucho más eficiente la búsqueda de de datos en listas entonces ahora sí pregunto ¿qué diferencia hay entre listas y en arreglo? que la lista pues es algo de tamaño fijo y el arreglo pues uno como dice el nombre se va arreglando o sea uno lo va arreglando al revés o sea es esa la diferencia pues al revés arreglo estático voy a repetir la definición primera que di del arreglo que ahí lo dice todo listas no son entáticas arreglos sí sí ya se hacían perfecto entonces recuerden la definición del arreglo un arreglo es un conjunto de datos o una estructura de datos homogéneos que se encuentran ubicados en forma consecutiva en una memoria RAM ¿listo? el arreglo es un dato de la misma naturaleza bien tipo de valores bien ¿qué otro? arreglos son datos homogéneos bien Fabiana Andrés Leito y Joana bien exacto esa es la otra la otra diferencia ¿alguien más? la lista es la manera que están los datos que las listas no necesariamente tienen los mismos datos los mismos tipos de datos en una lista podemos tener datos de diferentes características mientras que en un arreglo nos limita que tengamos los mismos perfecto listo entonces las listas no son arreglos evidentemente aunque ambos representan secuencias de elementos de elementos los arreglos ahí lo que venía si no se tiene muy buena diferencia Nicole acá está los arreglos tienen una longitud fija las listas no lo que indica que las listas son flexibles y permiten un cambio de implementación exacto bien Juan Rey esa definición de Juan Rey la leo pues las raíces son homogéneos y las listas no necesariamente no obligatoriamente Fabián Ricardo y Nicole entonces las diferencias básicamente son esas dos entonces ¿por qué trabajar listas? ¿por qué trabajar arreglos y no listas? y básicamente lo que queremos es estar modificando pues un arreglo o una lista para poder estar pues enviando información básicamente el arreglo por ser estático es mucho más rápido que la lista entonces en ejemplos pequeños donde pues los índices son no sé máximo hasta 100 bueno máximo hasta 1000 no se ve mucho la diferencia pero entonces si uno tiene un arreglo de un millón de posiciones ya se ve mucho la diferencia entre trabajar un arreglo y una lista entonces ya empezamos la parte práctica listo todo si han instalado Python o no o quien maneja Python o para otro lenguaje manejan colap bien listo Anaconda bueno ahí viene todo Jupiter perfecto entonces pues desde Rita lanzamos este laboratorio básicamente es un Jupiter con las librerías necesarias para hacer este tipo de de operaciones entonces por favor ingresen a este enlace ya les envío el listo pues para esta clase estamos haciendo pruebas de de qué de este laboratorio entonces por favor ingresen a ese enlace que copiar ahí en el chat listo ahí copié usuario es usuario curso 1 va hasta usuario curso 50 entonces por favor los que vayan ingresando vayan copiando cuál es el usuario que están usando pues para que no se intercalen aunque no hay tanto problema usuario curso 50 listo bien y la clave un momento un momento la clave curso rita otro usuario es desde prueba 5 hasta prueba 45 y la clave es un 2 3 4 5 por si alguno se se quiere se interacta con otro por favor cuando estén todos o si alguno tiene un problema para ingresar me vas pidiendo un momento la clave Ah, bueno, para los que entraron ahorita y no escucharon la primera recomendación, básicamente es que en el usuario que pusieron en Zoom, pongan por favor el nombre y el apellido para poder generar el certificado. Por ejemplo, Ana, Ángela, iPhone David. Y ya, de hecho creo que ya todos están bien. Pongan por favor el nombre y apellido y Oscar, hay un Oscar. Poner el apellido y poner por favor nombre y apellido para generar el certificado. La clave, ¿cuál J. Carreño? Básicamente, de prueba cualquiera, prueba 1, prueba 5 hasta prueba 45 es un 2, 3, 4, 5. Y usuario curso es curso ahorita. Por favor, cuando ya todos estén ahí en este dashboard, como el que ven aquí en mi pantalla, me avisa. ¿Cómo es para entrar a la página? Kevin Aguilar, ya copio otra vez el enlace. Kevin Aguilar, ahí copié el enlace en el chat. ¿Listo? ¿Todos? ¿Todos están ahí? ¿Mi pantalla está vacía? Sí, Miguel, bien. ¿Aparece el notebook vacía? Sí, claro. Todos los usuarios son nuevos, excepto los de pruebas, entonces no van a aparecer, o sea, lo que están viendo en mi pantalla, no van a aparecer estas carpetas, ni estos códigos. Entonces, ya todos estamos dentro de esta pantalla, les presento un poco a los que no conocen el notebook Jupyter. Básicamente en files, pues están todos los archivos, en este yo tengo pues lo de la tesis, básicamente en dataset uno puede subir todas las partes de carpetas de imágenes. Bueno, este es un trabajo que hicimos de inteligencia artificial. Ahí se pueden subir todos los archivos, todos los datos que se tengan, pueden ser audios, imágenes, CCBs, etc. Jupyter acepta este tipo de cosas. Y estos pues son los .ip.ynb, básicamente es un archivo Python, el notebook. Entonces aquí pues pueden ver los que yo tengo, los que están en verde pues son los que están corriendo y los otros son los que están quietos. Entonces acá, los que están corriendo, pues son esos. Al estar esto montado en un servidor de RITA, básicamente no se requiere que uno pues esté ahí conectado en el computador ejecutando, si uno no lo puede ejecutar, salir, darse una vuelta y volver y ahí sigue ejecutando eso. Pues porque básicamente lo que mostramos en este enlace, pues es la parte final, la que el usuario. Listo, pero entonces toda la parte de potencia está directamente en los servidores de RITA. Este es un servicio, el de Jupyter normal. Hay otra inteligencia artificial que es un Jupyter con las librerías necesarias para hacer la parte de inteligencia. Ahí está todo el que quieras, TensorFlow, Matplot, Pandas, Numpy, etc. Entonces ahorita les explico al final cómo solicitar pues el acceso a estos laboratorios virtuales que estamos implementando. Y bueno, ahora sí empecemos. Por favor, aquí le dan el new, un notebook tipo Python 3. Y les voy a aparecer una interfaz parecida a esta. Lady Joanna dice, no ha podido ingresar. Ya está haciendo el enlace, Lady Joanna. Copio otra vez el enlace. No me enteras, eso no es para todos. Listo, ahí puedes poner... No sé, por ejemplo, prueba 38 y la clave es 1, 2, 3, 4, 5. Listo, por favor, me confirma. Listo, ya todos están en la interfaz. Listo, bien, perfecto. En la interfaz que tengo, que se ve ahí en el... Cuando se comparte pantalla. Se cortó la conexión. Listo. Ahí ya están bien todos. O sea, ya todos están en esa pantalla, mejor dicho. El notebook Python 3, sí, 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 sí. Listo, ya todos estamos acá. Bueno, primero, para los quienes conocen esta parte de Jupyter, pues en archivos podemos crear un nuevo archivo de Python 3. Jupyter es un notebook el cual, pues, permite escribir código de los lenguajes. Ahí puede uno meter R, puede meter el historical metido MATLAB. Pero nosotros siempre manejamos la parte de Python, pues, sobre todo por la parte de que es open source y pues las librerías son absurdas. Uno puede hacer muchas cosas con todo lo que tiene que ver con Python. Repito, para los que no lo hicieron en el curso hace ocho días, ahorita les envío el enlace del curso. Ahí está, pues, bien definida la teoría del Python y, pues, por qué usarlo. Y, bueno, acá, pues, uno también puede guardar, como es un notebook, no es solamente uno escribir código, sino también uno puede empezar a generar textos o artículos directamente desde notebook. Entonces, aquí cuando ustedes ven la parte de descargar como, ahí está HTML, toda la parte de látex, pueden descargar un archivo .python o un pdf vía látex, para empezar a documentar todo lo que escribamos. Entonces, lo que les decía, Lo que les decía, para generar la parte de asisto y aprobó, los que van a obtener la aprobó, entonces van a enviarme al final un documento de este tipo con el ejercicio que proponga ahorita. Entonces, lo primero es que, bueno, aquí uno puede seleccionar el tipo de casilla que se viene, entonces, por ejemplo, un encabezado, aquí ponemos capacitación, listas versus arreglos. Para ejecutar una caja, le damos aquí en room y, básicamente, ahí ya empezamos a escribir nuestro documento, ¿listo? Si queremos escribir, por ejemplo, un párrafo, entonces acá, lo primero que vamos a ver son listas, correr y listo. Ahí va creando nuestro documento y ahora sí vamos a empezar con la parte chévere del curso, que es la parte práctica. Para definir una lista, en Python se define siempre el nombre, no es necesario poner el tipo de dato que se va a definir, sino pues el nombre, lista, igual, para asignar un valor. Para definir una lista, utilizamos los paréntesis cuadrados. Y dentro de los paréntesis cuadrados, dentro de estos índices, vamos a guardar los elementos que queremos que pertenezcan a esa lista, que se llamó lista, casualmente. ¿Preguntas hasta ahí, de alguien? No, 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 listo. ¿Preguntas todos estamos guardando en el mismo servidor los notebooks? Cada usuario tiene un usuario diferente dentro del mismo servidor. Entonces, en teoría, cuando ustedes crean o solicitan el usuario, sí está dentro del mismo servidor, pero pues son independientes. Aquí me aparecen dos notebooks ya creados. Ah, de pronto alguien ingresó, creo, en un usuario, seguramente. Ah, los de pruebas seguramente se están cruzando, pues porque ahí accedieron aleatoriamente. Entonces, hay gran probabilidad de que estén ahí unos conjuntos. Y ya creo que no hay lío, no hay lío porque lo que les decía en esta parte, uno puede generar más de un código a la vez. Entonces, no hay lío que estén dos o tres en el mismo usuario. Exacto. Y la clase pasada también usamos los de prueba, entonces por eso están unos elementos ya creados. Yo tengo una pregunta, si quiero escribir texto en lugar de código, ¿qué le coloco arriba? Markdown, este. Ah, listos. Vale. Y la otra cosa era, ¿puedo crear también una lista vacía? O sea, ¿puedo iniciarla vacía sin ningún elemento? Sí, claro. Bueno, ya vemos, ya vemos que eso está dentro. Pero entonces, listo, empezamos por la lista vacía. ¿Qué es eso? ¿Listo? Es una lista que no sabemos, bueno, de hecho, sí sabemos su dimensión, uno por uno. Para imprimir el notebook no es necesario poner el print, aunque pues por costumbre siempre lo uso. Y vamos a mirar qué bota ahí. Pues evidentemente bota la lista vacía, la que nos decía el compañero. Listo. Ahora sí creemos la lista. Listo. Ahora sí. Ahora sí definimos la lista, la que estábamos. Entonces, lo que decía, los índices se separan por el número, por comas. Entonces, por ejemplo, una lista que sea de 4, 1, 2, 3, 4. Y le damos correr. O sea, ya creamos nuestra primera lista. Como podemos ver, pues el tamaño de una fila por 1, 2, 3, 4 columnas. Y básicamente así se trabajan las listas. Así es sencillo. Pero entonces vamos a utilizar los métodos de Python para empezar a trabajar un poquito las listas y ver, pues, en qué casos nos funcionan y cuándo utilizar la regla. Entonces, lo primero es type o tipe. Lo que indica el tipe dentro de Python es indicarnos qué tipo de dato tiene una variable. El paréntesis se utiliza siempre después de un método para seleccionar la entrada a la cual queremos aplicarle este método. Entonces, si ponemos tipo lista, pues nos dice que evidentemente es una lista. Entonces, yo no me acuerdo quién fue que dijo la diferencia del tipo de datos que he guardado. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo que el compañero decía. Básicamente es que la lista puede guardar diferentes tipos de datos o que su naturaleza sea diferente. Por ejemplo, puede ser un entero, perdón, un entero, un flotante. Recuerden separarlos por comas, los índices. Podemos guardar un string. Podemos guardar, por ejemplo, una lista también dentro de una lista. Y podemos guardar, por ejemplo, otro entero. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes están codificando o están viendo lo que estoy escribiendo? Para más bien dictar, voy copiando. Con eso ustedes no pierden tanto tiempo viendo, sino yo les voy dictando y ustedes van codificando y van viendo. ¿Sí? Ambas, ambas, ambas. Listo, re bien. Bien, 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 perfecto. Entonces va a ir un poquito más lento y voy a editar un poquito más lo que vaya copiando. Cada vez que alguien entra, realiza la voz. Listo. Por favor, silencien los micrófonos. Entonces voy a editar un poquito más específico lo que voy copiando. Entonces, lista 1, igual, paréntesis cuadrado, 1, coma, 2.5, coma, paréntesis string, coma, lista, paréntesis cuadrado, 5,6, coma, 6. Y cerramos la lista. ¿Listo? Entonces aquí otra vez vamos a mirar los métodos que nos ofrece Python. Por ejemplo, vamos a mirar el tipo de nuestra nueva lista, de lista 1. Entonces, hay, paréntesis, lista 1. Y correr. Entonces, bueno, sigue siendo una lista, hasta ahí bien lo que vamos a hacer. Lo chévere o lo importante de, de qué, de estas listas, es que él identifica cada valor que tiene adentro con el tipo de dato que es. Por ejemplo, miremos que hay en lista 1, en la posición 0. Entonces, para ir a una posición o a un índice de la lista, se pone el nombre de la lista y seguido de paréntesis cuadrados y la posición a la cual queremos apuntar. Para este caso vamos a apuntar a la posición 0, que en este caso el valor es 1. ¿Listo? Pero entonces lo que queremos saber es el tipo de lista 1 en la posición 0. Entonces, él sabe que lista 1 es un entero, pero sabe que lista 1 en su posición 0 es un entero. Eso es muy importante, sobre todo para la parte de almacenamiento de datos. ¿Alguien votó un error? Miguel Delgado. Es un error porque tiene que poner lista igual a paréntesis cuadrados. ¿Cuál tal igual? Ahí básicamente le está diciendo que lista en ninguna posición. Listo. David Duarte. También en la posición 1. Entonces, vemos que en la posición 1 tenemos un 2.5 y pues él sabe que es un flotante. En la posición 2 es un string, pero aquí en la posición 3, que es una lista, él también lo define como si fuera una lista. Así que debemos saber qué tipo de valor está dentro de esa lista. Entonces, aquí entraríamos a poner el subíndice del subíndice de esta lista. ¿Listo? Pero bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Ah, por ejemplo, podemos guardar todos los elementos de la lista 1, por ejemplo, un lista 2, como un sub, o una parte de la lista 1. Entonces, lista 1 es igual a lista 1 de la posición, por ejemplo, desde la 0 hasta la posición 2. Aquí definimos qué segmento queremos guardar de lista 2, pues de lista 1. Imprimamos lista 2. A ver qué tenemos. Y pues tenemos los dos primeros elementos, desde el 0 hasta los dos. O sea, desde el 0 hasta... Ah, no, mentira. Desde el 0 y tome dos valores. Exacto, no está en la posición 2, sino que tome dos valores. Desde el 0 y tome cuatro valores. O sea, hasta el string. 1, 2, 3, 4. Estará listo. Listo, bien. Sí, que tome 0 y hasta el 4. Para hacer comentarios de Python. De Python. Básicamente, pues es con numeral y ahí poner... Va desde 0 y toma cuatro elementos. Bien, dice, ¿desde dónde hasta dónde menos 1? Sí, de hecho, pues es lo mismo. El número de elementos. Pues porque arranca desde 0. O sea, si fuera desde 1, pues sería el número de elementos. Pero entonces ponemos aquí, en el comentario que nos puso Joan, ¿desde dónde? Va desde... Aquí. Desde... Desde dónde hasta dónde menos 1. Gracias, Joan. Y listo. Lo siguiente es que, por ejemplo, si queremos ver los elementos de lista 1, no solamente dentro de otra lista, sino que queremos elemento a elemento, pues ya empezamos a utilizar... ¿Qué? Por ejemplo, un for. La definición del for, pues utilizamos la palabra for. Un nuevo valor, que sea el que va a recorrer dentro de la lista o dentro del valor que queramos. Ir a recorrer posición a posición. Entonces, y es el que va a recorrer la lista posición a posición. Entonces, para ahí, lista 1, que es el más largo. Dos puntos para indicar que continúe o que haga algo dentro de ese for. Por favor, le ponemos que, por favor, nos imprima I. Entonces, para ahí, en lista 1, imprima I. Es decir que nos imprima cada posición de esta lista. Listo. Entonces, ahí ya tenemos los elementos de lista 1, pues separados, o no, dentro de otra lista. Por lo general, se usa mucho esto para la limpieza de datos. Entonces, lo que uno hace es, con ese for y con un if, empezar a ponerle condicionales de qué datos son los que necesitamos, para empezar a guardar en otra estructura de datos que son los que van a ser tratados. Por lo general, cuando uno tiene, pues, bases de datos muy grandes, muchos datos no son basura, pero no nos sirven siempre para los mismos casos. Entonces, la idea es que uno empiece a copiar sus estructuras de datos y sus tipos de datos con la información valiosa de, pues, de grandes cantidades de datos. Listo. Pues lo que veíamos acá, en esta, en la línea 12, es que, por ejemplo, en la posición 0, es un entero, podemos hacer operaciones directamente con una posición directamente de una lista. Entonces, por ejemplo, definamos aquí una variable que se llame bebidas. Que tenga, por ejemplo, agua, un valor 3, jugos, que sea, por ejemplo, un valor 4. Listo. Entonces, sabemos que la posición 1 y la posición 3 son enteros. Entonces, lo que podemos hacer, básicamente, es decirle qué bebidas en la posición 1, multiplíquelo por 3 y, pues, que nos muestre cuánto da eso. Entonces, como sabe que es un entero, hace la operación y, bueno, y hace, pues, nos muestra el resultado. Pero ahora, con un string, que sería, por ejemplo, agua, vamos a ver que Python concatena, cuando identifica que es un string, por 3 veces, el valor agua. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Nayib. Y, por ejemplo, queremos que nos retorne solo ciertos tipos de datos que podemos hacer. O sea, que solo nos traiga los números o las letras, o sea, los strings. Listo. Perfecto. Básicamente, ahí utilizamos las condiciones, los if. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto. De hecho, ya vamos a hacer el ejemplo de eso, para que vean cómo uno puede empezar a segmentar por tipos de datos o por valores como tal. Entonces, definamos una lista que se llame colores. Listo. Que va a tener tres colores. Va a ser amarillo, azul y rojo. ¿Qué queremos con este? Sí, es una forma de búsqueda, Lady. Es una forma de búsqueda, recorrer y buscar datos y también almacenar cuando se requiera. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestra lista de colores. Algo está mal. Ah, que esto es una coma. Listo. Entonces, vamos a crear una variable que sea de tipo entrada. Entonces, todos tienen claro que cuando el usuario añade ese valor, él lo almacena dentro de esta variable color. Básicamente, eso hace ese input. Listo. Color input. Y aquí le ponemos el mensaje que queramos que aparezca. Que es, introduzca un color. Entonces, aquí inmediatamente nos va a pedir el input. Y aquí ponemos, por ejemplo, rojo. Ah, bueno. Un error muy común de esto, dentro del notebook, es no darle enter cuando tenga un input. Entonces, rojo y enter. Ahí, por ejemplo, lo que yo le di fue ejecutar y se queda pensando. Entonces, cuando aparece este asterisco es porque sigue ejecutando esa línea. Después, si le damos enter, ya él básicamente lo que hace es guardar rojo dentro de esta variable color. Listo. Y ahora sí, vamos a manejar los condicionales, como nos preguntan ahorita. El if. Entonces, si color está dentro de colores, imprima el color existe. Listo. Explico un poquito esta parte. If, condicional de sí. Si pasa tal condición, haga tal cosa. Entonces, si pasa la condición de qué color este valor que nosotros introducimos, está dentro de la lista de colores. Es decir, él va y toma este valor y empieza a preguntarle a cada posición si ese color está dentro de esa lista. Entonces, si eso ocurre, con los dos puntos decimos, si eso llega a ocurrir, por favor imprima que eso existe. Por el contrario, si eso no existe, imprima no existe el color. Listo. Podemos poner otro ejemplo, donde no existe el color rosa. Y listo. Entonces, ahí lo que está haciendo es este valor rosa. Este color rosa, este valor, va y lo pone en cada posición y lo compara, pues, carácter a carácter para decir si es igual o no es igual el valor. Pues, si es igual, o sea, si él lo compara y el boolean es verdadero, básicamente dice que el color sí existe. Pero, pues, el rosa como no pertenece a ninguna posición dentro de esa lista, pues, no existe. Y entra a leer si dice no existe. Listo. Básicamente, el siguiente ejercicio, o el que les propongo, es que haciendo uso de la función random y de generar un entero random, el computador sea el que diga cuál color es el que está pensando. Por ejemplo, mandamos un random y este vota que la posición sea el 1. Si la posición es 1, es decir, que el color es el computador está pensando azul. Y uno tiene que adivinar el color que el computador está adivinando. Por favor, si está claro eso, y si tienen preguntas sobre el ejercicio, comenten. ¿Puedes repetir, por favor, el ejercicio? Que es entrecorto y no logre escuchar. Qué pena. Listo. Claro que sí. Listo. Básicamente, vamos a utilizar la librería random de Python. Esa está ahí instalada. Y con esta función, random.rant entero, este RAM va a tomar un valor entre 0 y 2. Listo. Se va a tomar 2. Va a tomar 0 o va a tomar el que sea. Es una distribución normal. Entonces, pues ahí va a distribuirse normalmente esos tres datos. Lo que se requiere es que el computador, como son tres índices, básicamente 0 es amarillo, 1 es azul y 2 es rojo. Es que el computador con este random escoja un color. Si es 0, pues escogí amarillo. Y que aquí el color, introduzco un color, no se introduzco un color, sino adivine el color. Y que si lo adivina, pues lo mismo. Adivino el color y si no, pues no adivino el color. Básicamente es el... ¿Es el qué? Es el ejercicio que se propone. ¿Tienen preguntas con eso? ¿Listo? Bien. ¿Sí? ¿Todos claros con el ejercicio? Les voy a copiar esto en el chat. Para que utilicen ese mismo. Básicamente lo que hace es que la variable RAM va a utilizar la librería random y el método RAMIN, que lo que hace es, con una distribución normal, tomar un valor entre 0 y 2. Entre 0, 1 y 2, con una distribución normal. Bueno, hasta ahí preguntas de algo. Ya vamos con métodos y operaciones con listas. Vamos con métodos. ¿Nó, pregunta no estoy? Bueno, creo que no hay ¿Me escuchan? Sí, señor Ah, listo, bien, está asustado Bueno, solo quería decir que se puede incluir el llamado a la longitud de la lista para no tener que quemar ese valor 2 ahí y si la lista tiene más valores, utilizándole colores en este caso Ah, sí, claro, sí, señor Bien, 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 gracias ¿Quién fue el que dijo eso? Yo, John Parra John Parra, listo, John, vale, gracias Listo Vamos a ver los métodos ahora los que se utilizan los más utilizados con las listas ¿Cuál es para hacer? Ya tengo el programa Bien, Juan Daniel Ahorita lo que les dije por favor me lo envían al correo ya les escribo como descargar el notebook y me lo envían al correo pero bien, bien, bien Entonces el primer método que se utiliza es el Append vamos a implementarlo y explicar más o menos de qué se trata Lista 1 ¿Qué tenemos en lista 1? Ah, bueno, clásico Entonces lista 1 para llamar un método punto y nombre del método si tienen un un qué un un editor de texto pues serio como Visual Studio o PyChart básicamente cuando uno pone el tipo de variable y el punto él bota sugerencias de los métodos los cuales se pueden utilizar eso es una desventaja del notebook de Jupyter básicamente uno tiene que salir de memoria para poderlos usar listo punto Append paréntesis y agregamos ese valor que queramos agregar Entonces aquí lo que voy a hacer es que en el último en la última posición agregue el valor 1 o el entero 1 volvemos a imprimir lista 1 y vemos que nos añadió un lista 1 ¿Listo? Ahora agreguemos una lista dentro de esa lista al final con el mismo Append Entonces lista 1 punto Append vamos a agregar una pequeña lista que sea 1,2 y vamos a ver qué pasa con lista 1 Ahí vemos que añadió nuestra lista 1,2 ¿Listo? Entonces el primer método es el Append Hay otro método que se llama Extend que básicamente hace lo mismo que el Append pero entonces ya van a ver la diferencia de estos dos es lista 1 punto Extend y le guardamos el mismo valor Imprimimos imprimimos lista 1 y entonces por favor digan cuál es la diferencia entre lista 1 y Append Append y Extend Perdón Append colocó el elemento como una lista dentro de la lista mientras que Extend lo que hizo fue añadir los elementos de la lista a la misma lista Sí señor entonces cuando se tiene una lista que pues lo que representa es una información unos datos externos se pueden guardar como un solo elemento dentro de esta lista o sea una sola posición o si son datos muy relevantes los guardamos dentro de una posición diferente cada elemento dentro de esa lista entonces perfecto Extend toma los elementos de la lista y los guardan en una posición diferente Append toma la lista y la guarda tal cual como una lista Bien Listo si queremos por ejemplo borrar un valor en específico utilizamos el método Remove Remove lista 1 punto Remove y le ponemos el valor 1 Imprimimos lista 1 entonces vemos que borró el primer elemento que tenía este valor 1 pues ahora intentemos borrar el 2.5 lista 1 listo borró el punto 5 pero entonces si volvemos a borrar un 2.5 que no existe pues él ya nos bota que básicamente ese valor no existe entonces la lista Bien hasta ahí preguntas Sí Ramón quita solamente el primer elemento con ese valor pero digamos si yo no quiero eliminar un elemento por el valor que tiene sino por el índice que tiene ¿cómo lo hago? Listo vamos a ver el siguiente método habla de encontrar el índice de un número entonces ya con mezcla de métodos pues uno hace esto primero vemos este método lo que hace el índex es que vuelve el número el índice del elemento el cual no le pasa un parámetro listo lista 1 punto index no sé del valor 1 entonces pues está en la posición 3 0 1 2 y 3 listo entonces bueno ya hacemos el ejercicio completo para esta parte creo que me quedé sin audio ¿alguien me está escuchando? sí señor estamos escuchando una cosa para borrar el elemento de la lista por índice simplemente se puede hacer invocando al comando del espacio lista sub 1 sub 2 sub 3 o cual es el que quieren borrar listo eso perfecto no sé quién comentó nuevamente John Parra ah listo vale gracias bien 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 ah es que estoy reponiendo solamente a una persona ah que hermano listo vamos a tener que sea solamente para una persona bien bueno y si queremos por ejemplo saber el número a veces que se repite un valor pues utiliza el método count y pues ponemos pues el número que queramos o el valor el dato que se quiera saber cuántas veces está repitiendo listo el profe Michael creo que el profe John respondió justo antes listo y aquí pues ponemos ahorra a contar por ejemplo el valor 1 cuántas veces está repitiendo perdón listo ya ¿cuál estaba en el con? listo con el 6 0 no entiendo a Maury Méndez cuál es la la pregunta los dos casos de la consulta es con bueno digáme la expresión el vector lista pero no con lista 1 que es el que estamos teniendo para referencia ¿ustedes me escuchan? es que le quiero hacer una pregunta sobre el dato que hay un cuadro que no un buen cuadro lo escucho pero bueno listo más tarde luego digo eh listo creo que no sé el audio mío si está saliendo si está bien si? si? si está pasando bueno pues esos son algunos métodos de las listas ahora pues vamos a utilizar ahora si listo no exacto si si ahora estábamos aquí leyendo lista que fue el primero que creamos pero la lista bueno si ahora vamos a mirar la librería Numpy no sé si alguno la ha escuchado o ha trabajado con Numpy quién sabe en Numpy si la he escuchado si la he usado bien para que métodos matemáticos bien bueno pues Numpy es una extensión de Python lo que hace es agregarle soporte a vectores y matrices pues para que sea mucho más fácil el trabajo es para hacerse entre listas entre vectores y matrices y bueno pues es una biblioteca que funciona en matemáticas de muy muy alto nivel que ofrece Python pues lo mismo todo lo de Python es OpenSUSE pues por lo menos está en librerías entonces por eso la utilizamos primero para llamar una librería necesitamos palabra import el nombre de la librería Numpy y básicamente el as como es ponerle un alias al Numpy o a la librería para no siempre estar copiando librería punto método entonces por favor ejecuten este porque ustedes están en un Jupyter diferente al mío para ver si tienen esa librería ¿listo? ¿sí? ¿les funcionó? listo bien listo el Numpy ya está la librería ahí entonces lo primero que hacemos con Numpy es declaración de matrices o arreglos de arreglos Numpy maneja un tipo de dato pues que es un arreglo de Numpy lo que decía es de una manera estática lo cual hace más rápido el tipo de consulta de datos de los arreglos entonces para definir una matriz por ejemplo de unos llamamos la variable unos la librería NP pues aquí le habíamos puesto el alias Anumpy como NP punto llamamos el método ONCE básicamente el ONCE lo que hace es llenar una matriz que se le declare una dimensión de unos y aquí le ponemos el tamaño de la matriz por ejemplo tres filas por cuatro columnas y que después nos imprima unos listo tenemos que hacer un arreglo de tres filas por cuatro columnas para definir una matriz de solo unos listo lo mismo si queremos hacerla con ceros pues básicamente ceros NP punto ceros lo que les decía de que es de muy alto nivel básicamente es que es muy intuitivo todo lo que uno hace con con Numpy entonces aquí también le definimos el tamaño los dos filas por por dos columnas y imprimimos y imprimimos listo ah bueno haciendo uso ya por ahí habíamos llamado la de random que sean aleatorios llamamos desde 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 también tiene el método random punto random y lo que hacemos es que nos llene una matriz de tres filas por dos columnas de solo random listo pregunta sin puntito porque los está tomando como flotantes listo entonces ya miramos cómo se puede definir el tipo de dato que sea solamente como entero o el valor que quieran por eso le como punto aquí el punto es como la coma o 1.0 eso le puede definir con el random si señor si ahí le puede poner uno el tipo el de type igual a entero listo ah bueno pues aquí ya miramos cómo empezar a crear matrices arreglos con función lumpy pero pues también podemos empezar a convertir las listas en arreglos pues que es lo ideal después de llenar una lista de datos la pasamos a arreglos para poder trabajarla con lumpy listo entonces ahora una nueva variable que se llame a va a ser un np punto para convertir una lista en arreglo llamamos el método array y dentro del paréntesis va el nombre de la variable o la lista que queremos convertir en arreglo que pongamos que sea lista 1 de la que tenemos por allá arriba listo si imprimimos a pues vemos que son los mismos datos que teníamos en la lista 1 pero pues podemos imprimir qué tipo de de dato es esa entonces si lo que les decía es pues es un arreglo pero ya es directamente la librería nunca listo aquí vamos a empezar a utilizar un poquito más métodos directamente para ver este tipo de dato vamos a mirar bueno primero creemos una lista de enteros no más sea 1,2,3,4 convertamos esa lista a un arreglo con mp.array listo listo aquí podemos mirar por ejemplo el tipo de dato que tiene a a punto de type y pues ya nos dice que es los datos de ese arreglo son enteros de 64 bits listo ahora vamos a la que decía en la pregunta del puntico o cómo convertir un tipo de dato directamente bueno una lista con un tipo de dato determinado por ejemplo queremos que ese a sea complejo entonces asignamos la variable a complejo va a ser igual anp punto para convertir a un arreglo y los lo que recibimos los parámetros que recibimos es el valor la lista que queremos convertir a un arreglo pero también podemos convertirlo con el tipo de dato para que nos convierta esa lista al tipo de dato que queramos pues usar aquí por ejemplo podemos ponerlo como un complejo y imprimimos a complejo entonces ahí si se fijan aparece una j que es con el que se define es el que se define un número complejo pues este tipo de datos también se trajeron los ocho días ya les comparto el video y que y ahí pueden ver en teoría pues un número real hace parte o está dentro del conjunto dentro del conjunto de los números complejos pero igual el 0J lo hace un poco más visible para que sea pues complejo si queremos dejar de que pues de que sea complejo y trabajarlo tal cual lo teníamos entonces podemos a poner A y ya vamos a punto complejo lo ponemos como un tipo de dato que sea el que teníamos creo que era un entero 64 bits listo básicamente nos vota la recomendación que acaba de nombrar con estos datos y pues imprimado voy a mirar el chat creo que escribieron cuando hacemos A igual ANP listo sí alguien respondió es porque sí Juan Rey exacto es por eso definir una nueva lista porfa y para seguir con este ejemplo ¿qué significa tipo de dato entero 32? pues un entero de 32 bits Laura no sé dónde dice bueno creo que sí Laura es claro el tipo de dato bien sí David bien gracias listo si queremos ver por ejemplo las dimensiones de de ese arreglo pues ponemos A.netim tiene una dimensión es decir que es unidimensional que fue lo que vimos al principio de la teoría si queremos ver por ejemplo el tamaño .shape vemos que es de 4 es decir 4 elementos y listo bueno vamos a mirar la creación de arreglos de dos dimensiones ahí ahí vemos ahí vemos la diferencia directa entre lista y arreglo en dos ejemplos pero bueno primero la creación de arreglos de dos dimensiones entonces lo primero es un elemento que se llame por ejemplo B vamos a crear una lista un arreglo perdón directamente con la función array dentro de ese array entonces si tenemos 0,1 2 básicamente ese arreglo sería de una dimensión si queremos otra dimensión recuerden que básicamente es un arreglo de arreglos aquí ponemos 3,4 5 pero entonces toca definir la matriz o el arreglo de arreglos con otro paréntesis cuadrado imprimimos B y pues ahí ya vemos que es un arreglo de arreglos básicamente de dos filas y de tres columnas listo ahora pues veamos cuántas dimensiones tiene este B tiene dos evidentemente multidimensional vamos a ver el tamaño entonces tiene dos filas por tres columnas bien y y y que y ahora vamos a ver un un que una una discrepancia que pasa cuando uno usa arreglos por el hecho de que sea estático entonces vamos aquí a definir una nueva una nueva una nueva que una nueva arreglo que sea de valor un dos tres listo B la vamos a decir que sea igual a A o sea acá vemos que tiene A y vemos que tiene B son exactamente iguales ¿sí? ahora para cambiar el primer índice de B vamos a decirle que B en la posición cero sea por ejemplo igual a cien listo 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 aquí miramos B y miramos A entonces si ven qué pasó ahí de raro porque si cambian ambos y la igualación no se volvió a ejecutar listo entonces en este problema bueno de hecho para este problema es diferente aquí que tome todos los puntos y los guarde pero bueno no pasó nada entonces qué está pasando ahí que como dónde está cuál es A es este o sea básicamente lo que está pasando ahí es que él no está asumiendo o no está guardando B en una nueva variable sino él apunta a la misma comparte una ubicación pero exacto entonces están apuntando al mismo sitio esto es un problema muy muy común el cual lo que lo que se requiere hacer básicamente es utilizar un método que sea por ejemplo igual ahora a 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 que hay en ese en ese en ese espacio de memoria en un nuevo espacio de memoria si vamos B se imprime A y ahora B en la posición 0 le decimos que sea igual otra vez a 1 si imprimimos B ahora imprimimos A vemos evidentemente que ahora B ocupa un nuevo espacio de memoria por el método copy lo puse ahí especialmente porque eh tuve un problema el semestre pasado en un trabajo que eh era eso era exactamente lo mismo que apuntar la misma dirección y estaba cambiando las dos direcciones entonces tener cuidado con este tipo de de métodos y con este tipo de de asignación de valores ahí lo que hace es que fuerza la copia directamente de ese valor eh listo miramos unas operaciones matemáticas sobre los arreglos y y listo entonces aquí vamos a mirar operaciones numéricas sobre arreglos entonces lo primero vamos a crearnos un arreglo que se llame C que sea igual np.unarreglo que sea eh 5.6.7 listo y sobre este vamos a hacer unas operaciones numéricas numéricas sobre arreglos listo eh lo primero es sumar escalares normalito como en ágil la lineal entonces le sumamos un 1 entonces vemos que le suma a cada a cada posición a cada índice le suma el valor 1 listo ahora podemos por ejemplo multiplicar a C por 3 entonces vemos que es 15 18 y 21 está multiplicando índice a índice posición a posición listo listo creémonos otra función otro otro arreglo para hacer eh operaciones entre arreglos C es igual a este entonces pongamos que B bueno D va a ser igual 8.9.10 listo ahora decimos que C más D por ejemplo nos bota la suma C menos D nos bota una resta ahora C por D nos bota ojo acá porque esto es una multiplicación elemento por elemento listo entonces si requieren utilizar esto para la lineal tienen que utilizar los métodos para hacer la parte de multiplicación matricial por ejemplo C punto utiliza el método dot y entre paréntesis se pone perdón el otro valor por el cual se quiera multiplicar C por D no si no donde están C y listo pues como son dos dos que vectores de uno por tres uno por tres nos da un valor un que una posición de uno por uno veámoslo esta multiplicación matricial con una matriz escribimos una que sea NP llenemos la de unos y que sea de tres por tres para poder ver este este otro un poco más claro listo C punto dot paréntesis C aquí ya es más claro pues porque ya pues en el gira lineal la la fila es por columnas y se van sumando y bueno intercalando operaciones lógicas en este caso es el producto punto sí señor el dot hace la operación matricial si lo coloca solamente por ejemplo C por C es elemento elemento listo que preguntan y la inversa eso es como C y va a ser igual NP punto y y el valor no tiene el valor NP entonces no es punto NP sino simplemente con NP si es así C punto NP bien sí creo que es y paréntesis NP un momento un momento es de no está definido no 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 era ese Gerardo va a mirar la documentación como es el ese es con LINALG IMP LINALG listo bien disculpen al crear la matriz de unos de 3x3 me sale un error eh Tai eh momento ah obvio el error es ya de algebra de algebra guleana de algebra lineal perdón eh otro otro que no se hace que sea matriz singular pero probar con esa que esa es inversible la que puse ahí en el chat bueno la que puso el profe ¿es esa así? ah no no esta ¿cuál puso? no veo una que dice A igual a NP array 1,2,3,4 ah ok ya eh listo ya está si le sacamos el el que el anterior entonces bueno A inverso va a ser igual y en este va bueno NP perdón listo ok ok ya bien si 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 gracias profe por esta nueva listo hay otra otra pregunta ¿quién fue? la matriz es singular si Juan Rey si señor era lineal eh vi que alguien tenía un problema pero no veo en el chat ¿alguien tenía un problema? por favor que pregunte al micrófono si yo ya lo solucioné ah listo vale bien en que parte vamos una pregunta si yo hago el array con dos listas pero las listas son de distinto tamaño eh ¿por qué efecto lo rellena de ceros o algo por el estilo o pues podemos hacer el ejemplo si vio lo que pasó si si no lo he tomado como una raíz sino lo he tomado como dos listas exacto si bueno como dos arreglos de hecho no como una matriz sino como dos arreglos ¿en qué parte íbamos? ah en la parte de operaciones lógicas entonces pues usted ya sabe que operaciones lógicas se responden con un uno o con un cero si es verdadero o si no o si se cumple o no se cumple la condición definamos las últimas dos np.arreg que sea de número 4 y una ave que sea np.arreg de no se 4 2 4 2 bueno aquí empezamos a hacer las clásicas si son iguales igual y igual b pues nos vota que es falso en la primera posición 1 4 las segundas son iguales en la tercera falso y en la cuarta falso listo entonces compara posición a posición y pues nos devuelve un arreglo con esa con esa información ahora queremos preguntarle los elementos de a si son mayores los elementos de b pusieron a posición y pues nos dice que 1 es menor a 4 que 1 bueno que 4 es mayor a 1 entonces por lo tal es falso y así para todos excepto para último que 4 pues es mayor a 2 podemos podemos también calcular las las que las clásicas andor exor entonces definamos estas dos estas dos como como booleanos entonces entonces un arreglo que tenga los valores 1,1 0,0 pero le decimos que sea de tipo booleano ahí creamos otra para b y pues ya le cambiamos por ejemplo el orden que este sea 0 y que este sea 1 listo ahora para hacer un ahor utilizamos este símbolo que por lo general siempre se utiliza para la para la b listo y miramos que nos bota como es una ahor pues tiene que ser una o la otra básicamente no se cumple cuando los dos son 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 0 también se puede utilizar el ahor creo que no ah bueno ahí toca meterle un poquito más los métodos mientras dejémoslo así con estos con estos símbolos para tratar los simbólicos los los operaciones lógicas para mirar el ant si creo que si es ant operación b por favor van haciendo esos dos y si tienen preguntas me avisan bueno Michael Steven el primero es un ahor que estoy buscando aquí lo que es un ahor por imágenes listo Michael esto es una compuerta or básicamente tenemos dos entradas en este ejemplo que son el arreglo a y el arreglo b entonces tenemos las entradas a y b vemos que la salida cuando las entradas son 0 la salida es 0 si alguna de las dos entradas es 1 ya eso hace que la salida sea 1 si pasa eso por alto no sé si tienen duda respecto a las compuertas y miramos otro ejemplo si es claro Michael o exacto sí señor listo otro ejemplo ya vamos bueno pues básicamente las compuertas o sea un ahorro el verdadero o sea exacto listo bien sí 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 básicamente en electrónica digital se empiezan a definir los umbrales de voltaje cuando superan un valor que se toma como un 1 entonces para estos casos tomen 1 como si fuera verdadero o encendido entonces el ejemplo más claro básicamente es que un momillo esté prendido listo y 0 es que esté apagado entonces para los casos de implementación existen unas compuertas son compuertas lógicas que aquí las pueden ver se representan por esta figurita y básicamente internamente la compuerta AND vamos a mirar qué es lo que hace la compuerta AND lo que hace es si las dos entradas son 0 va a botar un 0 es decir si todo está apagado igual sigue apagado si las dos entradas si una entrada es 0 y la otra es 1 la salida es apagada si pasa lo contrario pues lo mismo sale un 0 si las dos están prendidas es un 1 básicamente la AND es una multiplicación de entradas entonces si multiplicamos 0 por algún valor nos va a dar igual 0 si las dos salidas son 1 básicamente tenemos un 1 entonces eso hace una AND y la OR que es la que tenemos por acá ya no se comporta como una multiplicación sino véanlo como una suma donde esta suma máxima llega hasta 1 porque son binarios entonces es 0 y 1 ¿listo? entonces aquí me decían que hiciéramos otro ejemplo entonces hagámoslo solamente con dos valores listo esto representa la OR ¿listo? claro para todos entonces miramos ¿qué es la OR? si tenemos entradas 0,0 la salida es 0,0 ¿listo? entonces caemos los valores aquí 0,0 entonces miremos qué pasa si la entrada es 0 y la otra entrada es 0 nuestra salida es falso 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 tómenlo como 0 true como 1 ¿listo? entonces miremos comparación con la tabla entrada 0 salida 0 ¿listo? entonces bien hasta ahí se cumple la condición siguiente condición que una entrada sea 0 y la otra entrada sea 1 que esta entrada sea 0 y la otra sea 1 listo ejecutamos y pues ya vemos que es true o la salida es 1 o la salida es 1 entonces para cualquier otra combinación desde que haya un 1 nuestra salida siempre va a ser 1 ¿listo? claro sí, sí, sí si es verdadero es 1 si es falso es 0 miremos con la AND los mismos ejemplos entonces vemos que es falso porque pues la conexión para que sea verdadero o que sea 1 de la AND veíamos que era que las dos entradas fueran 1 entonces la misma condición para que este sea verdadero es que sea 1 y 8 listo se ha dado toda la condición verdadero listo y lo último son unos cálculos ahí estadísticos directamente de los arreglos entonces entonces no sé disculpe yo tengo una pregunta señor arriba cuando miramos A igual a B o sea igual a B cuando los estamos comparando digamos si yo quiero mirar si mis arraíz son iguales entonces en un if eso no votaría verdadero o falso o que me está votando es una raíz de verdaderos y falsos exacto básicamente este tipo de condiciones votan es sí o no o sea verdadero es falso si son iguales vote un verdadero si es falso vote un true un falso entonces básicamente esto devuelve ceros y unos cuando uno hace ese tipo de comparaciones recuerden que ahí en la booleana pues se trabaja solamente con pues con ceros y unos sistema 2 cómo hacer una XOR listo exacto Juan Rey bien hagamos la XOR ahí Juan Rey nos envió el símbolo a XOR B y listo ahí nos votan los resultados qué parte iba a la parte ya de los estadísticos ahorita les envío un documento o pues la documentación de Numpy pues donde ya están todos los métodos básicamente ahí uno ya es buscar el que necesite y ese le bota el método que requiera esto es como mostrándole los por encima para que vean más o menos qué se puede hacer y pues puedan ir a buscar en la documentación cuál es el que le sirve para su implementación real no sé en X qué tenemos nada entonces aquí definámoslo como un arreglo listo con esto hagamos unos cálculos estadísticos entonces para sacar media la media sí creo que lo escribí mal pues ponemos la variable punto método min y pues no entra nada prácticamente tenemos la medida de estos valores listo si queremos sacar por ejemplo la desviación estándar STD ahí nos bota cuál es la desviación estándar si queremos sacar por ejemplo mediana están npr listo está mal escrito npr punto median entonces ponemos el valor listo cuando me envíen porfa la solución entonces aquí le dan file descargar como y lo ponen aquí el notebook para que yo lo pueda leer ya les escribo el correo al cual me lo pueden enviar de hecho la escribí una vez a ese correo porfa me envían las soluciones nombre y porfa me ponen ahí en el asunto curso listas david yo creo que solamente la solución para no para no llenar de eso y bueno los que quieran tener un usuario pues privado obviamente para hacer sus cosas en en qué en este jupiter ya les indico cómo crean la solicitud fernando listo dentro del documento en file descargar como y le dan como notebook listo también lo que ven es que tengo una duda por solucionar que haces referencia a todas las líneas de código que tú has comenzado a guiar no señor solamente el ejercicio que planteamos y ya eso es el problema que era con respecto al el color ok listo si para todos si lo puedes repetir por favor netamente con la configuración que se dio netamente es la pregunta de cuál es el color que supone que pueda la máquina establecer y si digámoslo bueno colocar un un ciclo y establecer si digámoslo coinciden le acertó y si no entonces no va a ser todo exacto exacto eso eso es es esta puede repetir yo a ver por escrito listo repito ahí ahí copié la la librería random y el método random.rand int básicamente lo que se requiere es que bueno ram va a generar un número entre 0 y 2 listo y colores tiene tres índices entre 0 y 2 lo que queremos es que el computador asuma con ese random con ese random que él escoja un color cualquiera listo y que después el si el programa pida un input el cual diga adivine el color si los colores son iguales si le hace le atinamos al color que pensó el computador que imprima adivinó y que si no pues diga que no adivinó no sé si si es claro ahí lo enviamos de una vez o yo creo que hay plazo hasta el domingo el lunes generó los certificados por allá a mediodía entonces entonces que entonces yo creo que hasta esa hora hasta el lunes es para desde la mañana enviarlo lo otro hacer un código en el compuesto con color de una lista al azar y luego le pregunto eso con las librerías que acabas de copiar y pegar si es claro para todos sí listo lo que les decía primero de acceder a los usuarios para crear usuarios pues propios acceder a la página de Rita y en solicitudes abrir un nuevo ticket aquí ponen sus datos porfa pongan si tienen correo institucional e institucional y en temas de ayuda el laboratorio de inteligencia artificial y pues igual también tenemos el de blockchain el de ROS entonces ahí pues pueden ver todo lo que todo lo que pueden respecto a eso o sea sobre qué máquinas o qué configuraciones tiene para uno utilizar esas herramientas o sea son máquinas por ejemplo como las de las del secar de Rita o sea son de altas prestaciones o son digamos equipos locales virtualizados ahí no son son servidores o sea este tiene 48 núcleos el de este Jupiter igual si se requiere por ejemplo hacer un procesamiento muy muy grande manda la solicitud y pues igual generamos o creamos el servidor de acuerdo a las solicitudes que se tengan entonces por lo general no pues no no son máquinas virtualizadas son servidores y potentes entonces ahí igual también pueden generar servidores señor en el caso digámoslo de lo que son egresados de la universidad también tienen esa disponibilidad o solamente para estudiantes activos sí claro la idea es que envíen las solicitudes desde un correo arroba o distrital o arroba correo esos son los que tienen prioridad y que se encarguen en la parte de investigación entonces ahí ahí ponen pues la justificación y y bueno así solicitan los servicios otra pregunta de las librerías que tú comentas bueno hablas una de pandas yo he escuchado uno que es geopandas o sea a mí me interesaría poder hacer algún proyecto que tenga que ver con análisis espacial eso se podría pues solicitar sin inconveniente sí señor espérame si en esto ya creo que está es geopandas porque hay un muchacho que está haciendo que está haciendo qué que está haciendo tesis de catastral sí ahí ya está mira entonces básicamente los requerimientos es eso van escribiendo tickets como vea necesito la librería tal para hacer tal cosa y nosotros vamos instalando todo para que puedan igual ahí trabajar una cosa esos datos esos pasan como en colab que se reinician o las máquinas las reinician y se pierden los datos o puede uno dejar tiene que dejar el ticket especificando que dejó corriendo algo o no hay problema hasta el momento como pues tenemos como 500 usuarios hasta ahora aguanta muy bien la máquina entonces hasta ahora no hay lío igual si llega a haber algún problema de colapso o que necesitamos reiniciar o algún usuario pues igual les avisamos pero hasta el momento no no que no necesidad solamente lo dejan ahí corriendo y ese ya pues guarda porque queda en el servidor de retail que falta una pregunta si necesita uno instalar nuevas librerías ¿tiene permisos para instalarlas o son necesariamente por tickets o sea uno los escribe por pipe o simplemente tiene que ponerle tickets no toca por el ticket porque es que igual para evitar que pues que todo el mundo le meta mano al jupiter pero si nosotros manejamos el pip pues el 3 entonces ahí instalamos todo entonces si ustedes necesitan alguna librería nos dicen nos dicen que librería es y ahí vamos cuadrando el jupiter camilo otra cosa si uno necesita subir data cesto como hace uno para subir esa información listo acá este es mi usuario lo que uno hace aquí es nuevo folder y en el folder uno puede por ejemplo aquí descarguemos esta imagen y ya lo que uno hace ahí es arrastrar y pues ir ordenando los datos como lo requiera y dentro del dentro del jupiter por ejemplo acá ya uno lo que hace es apuntar directamente a esos datasets entonces por ejemplo acá acá uno va y le apunta al dataset como le puso a la carpeta y listo así se trabajan los datasets directamente con jupiter podrías volver a indicar cómo es que se hace la solicitud entrar al formulario listo entonces entra a la página de rita rita.institual.edu.co en servicios le dan solicitudes y aquí abrir un nuevo ticket de hecho les voy a dejar el enlace para que simplemente ahí abran y ya que le dan el ticket listo lo tengo que preguntar en el certificado aquí lo mismo servicios certificados ponen aquí su número de documento y consultar y pues ahí le genera los los que tengan no sé si tengo alguna otra pregunta cómo puedo acceder a la certificación Fabian certificación no hay lío que no sea de la U básicamente estos cursos son para son para qué pues son para la comunidad de investigación sí claro Santiago ahí está la yo por aquí tenía unos chéveres que estaba mirando con los datos de coronavirus este se distrae la librería pandas para leer los cds y si requieres graficar aquí está para graficar están matplotlib boke si están instaladas esas librerías sí señor esa era la que quería mostrar matplot entonces aquí ya están algunos casos graficados entonces eso es lo que pues la idea básicamente de Jupyter nuevo es que vayan pidiendo librerías pues para ir acoplando las todas las necesidades para sí Fabián igualito básicamente se inscribió al curso y me envían el correo ahorita pues generamos a los certificados Laura hay cursos para manejar esas librerías para gráficas que ojo panda se puede utilizar pues sería implementarlo pero sí podemos sacar un curso de eso igual 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 que igual también las instituciones pueden hacer ese tipo de preguntas pues no solamente que sea una capacitación en general sino si requieren una capacitación de algún tema en específico pues ahí vamos escribiendo y vamos viendo cómo 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 solucionar esas cosas pero sí queda anotado el curso de pandas o bueno el de graficar pandas y graficar no sé no sé si tengan alguna otra pregunta ustedes dentro de lo que manejan ahí ya tienen digamos algunos datasets disponibles para hacer cosas o sea ¿tienen como un territorio o algo? estamos lanzando un servicio que es el SECAN aún creo que no está tan oficial pero igual dentro del SECAN hay ya unos datasets interesantes entonces apenas sale el servicio yo creo que sale por ahí unos 8 días 15 días ya ah ya les pongo enlace ahí ya hay unos datasets predeterminados para trabajar yo tengo una pregunta ¿sí señor? ¿todas las librerías de Python son gratis? sí ¿sí? ah ok sí 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 listo hay otra ahí pero está hay un comando para exportar directamente en el Jupyter en los datasets por ejemplo el Coral del Colab voy a copiárselos ahí por si alguno tiene si alguno tiene que si alguno tiene algún dataset en el Colab y ahí va pues la dirección content del drive entonces ahí también pueden trabajar directamente dataset que ¿dataset qué? de directamente que hayan utilizado en Colab ventajas en tu usar Jupyter o Spyder básicamente dependiendo la situación o el entorno en el cual esté trabajando para entornos así académicos y didácticos pues es Jupyter es muy chévere porque o sea uno va viendo todo lo que va haciendo sin necesidad de estar poniendo print print pero si es un problema o una aplicación ya un poco más más robusta y seria por lo general ya utilizar PyCharm o Visual Studio Code que como les mencionaba tiene funciones muy 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 bacanas por ejemplo de que uno ponga el punto y le le sugiera los métodos que puede usar respecto a ese tipo de variable entonces básicamente es el tipo de entorno en el cual uno esté trabajando una apreciación con respecto a esto de Spyder versus Jupyter yo diría que en últimas vienen siendo lo mismo la única diferencia es que Spyder pues da todas las ventajas de tener un IDE en el cual uno está trabajando que da la parte de sugerirle de sugerirle código y todo esto y Jupyter le da la opción de la ubicuidad uno en cualquier parte puede estar siempre y cuando tenga acceso a su servidor perfecto 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 si hay un curso de Django hay un curso de Django no sé para cuándo pero tiene que estar para estamos en yo creo que en un mes ya tiene que estar ese curso entonces si hay curso de Django todos los cursos igual salen por correos entonces por favor hay que estar pendiente de los correos que igual se ven unos cursos no solamente de programación sino también hay unos de propiedad intelectual hay otros de referencias bibliográficas entonces para que estén ahí pendientes de esta parte el link de los datasets básicamente en Colab o en Kaggle ahí ustedes ingresan a esas páginas y hay un montón de datasets libres para que puedan empezar a trabajar y en esa última de Kaggle hay desafíos que dan hasta premios hasta millones de dólares y los logran solucionar si ahorita están haciendo un nuevo coronavirus muy bacano han sacado soluciones muy interesantes entonces si fengense una revisada de ese Kaggle es muy bacano para que revisen igual también hay tutoriales hay capacitaciones entonces si es bien interesante listo entonces creo que no es más cualquier cosa por el correo pues me pueden preguntar o también por el ticket listo entonces que tengan buena tarde y nos vemos pronto muchas gracias hombre una pregunta estoy haciendo el ejercicio señor señor cuando estoy haciendo el random eso se guarda en una variable que se llama ram y ese es de tinto o integr luego esa variable la quiero poner en la en la en la lista para que me escoja el color pero no no me está no me está funcionando voy como hago para que la posición de la lista sea una variable la posición de la lista sea una variable simplemente le dice lista subvariable y sale exacto o sea pone la lista y entre paréntesis cuadrado pone el ram que sería el que está adivinando bueno listo voy a probar igual que aquí cosa por correo por correo me puede preguntar vale gracias vale vale gracias 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 gracias